Está conmigo, está conmigo, por favor vengan para acá, está conmigo ¡No, es un ninja, es un ninja, es un ninja, es tuyo! ¡Tengan la vuelta, tengan la vuelta! ¡Se volvió, se volvió, se volvió! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Yo también soy un ninja, Samuel! ¡Yo también soy un ninja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo también soy un ninja, Samuel!